Sin duda que no es fácil tomar la decisión de quién le toca jugar afuera, quedar afuera. Edwin es un jugador de selección, Almendra es un jugador con un potencial enorme, pero uno debe hacer lo mejor para Boca y lo que cree, y más allá de tomar esta determinación, porque tengo que poner 18, hay que entender que tenemos un plantel amplio y que todos los jugadores pueden estar jugando. Edwin puede ser titular tranquilamente en Boca, pero uno tiene que tomar decisiones y hacerlo mejor de lo que uno cree en este partido. Analizaremos de acá el sábado el partido con Ginasia, después el partido con Palmeiras, si a Edwin le toca no jugar, o a Almendra, o bueno, Gago y Tevez no entraron hoy, si les toca entrar, si les toca jugar o no, pero tenemos un plantel de jugadores importantes con trayectoria, con mucha actualidad, y cualquiera que quede afuera. Gracias.